Derivado del ajuste de tarifas que implementará la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, GIAPAS, en el 2020, el director Benjamín de León informó que se destinará un total de 11 millones de pesos para tapar 6.000 baches derivados de los trabajos propios de este organismo. Vamos a cerrar este año asegurando los pagos a la Comisión Federal de Electricidad y tratando de cubrir las obligaciones laborales del personal, pero sí vamos a quedarnos con un rezago a proveedores en el asunto de materiales para reparación de fugas, colocación de materiales en el asunto del bacheo. Esta parte se estuvo informando al Consejo Directivo y se aprobó un ajuste de tarifas para el año 2020. Ese ajuste de tarifas va a permitir solventar algunas necesidades, en particular en relación con los costos de producción, el costo de producción de 1.000 litros de agua que llegan a un hogar es de 14 pesos 33 centavos y el pago que nos estuvieron haciendo durante este año los usuarios fue de 10 pesos 80 centavos, de ahí el déficit. Bueno, para remediar de manera significativa el asunto del bacheo, los presidentes municipales pidieron que derivado del ajuste de tarifas que se tendrá en 2020 se pueda destinar del orden de 11 millones de pesos exclusivamente para el bacheo y eso es para eliminar el rezago que ya traemos en bacheo, tenemos como del orden de 6.000 baches que están pendientes y que no hemos podido atender por falta de materiales. Además indicó que este año cerrará con un rezago en pagos a proveedores por el orden de los 15 millones de pesos que esperan para el mes de mayo queden solventados. Se deben del orden de 15 millones de pesos, es el déficit a proveedores y se van a ir solventando esos adeudos en el transcurso de los meses febrero, marzo, abril, esperamos para el mes de mayo terminar ese rezago y estar en capacidad de solventar las nuevas exigencias. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alejandra Márquez.